Salve María con todos ustedes nuevamente en este programa de Buenaventura. Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes que están en este momento acompañándonos y a todos los que van a ver este programa en diferido. Vamos a pedir a la Santísima Virgen para que ella desde el alto del cielo nos ayude para hacer bien esta meditación y comparta con vuestros contactos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos hablando sobre los símbolos que nuestro Señor Jesucristo, Dios, ha creado para significar las cosas celestiales. Y una de las cosas más importantes, más importantes, es la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, tendrá vida eterna. Miren qué importante para nosotros escuchar la palabra porque la palabra se va a ser vida, se transforma. Por eso el verbo, la palabra, se hizo carne en la Santísima Virgen María. El verbo eterno tomó carne humana en el seno virginal de María Santísima y fue la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra, la palabra se hace acto. Así cuando nosotros decimos, levántate, y una persona se levanta, y dice, salta, y la persona va a saltar. Es que la palabra se convierte en acto, esa orden se convierte en acto, nuestro Dios, cuando hizo, hágase, entonces se creó todo. Increíble como la palabra es importante para nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo se apareció el día de la resurrección a los apóstoles y les dice una palabra, vean, toquen, no sean incrédulos sino creyentes. Entonces la palabra nos hace tener fe, nos hace reaccionar para que esa fe pueda hacerse obra. Por la fe, nuestro Señor Jesucristo dice, nada sería imposible. También es una palabra que nos orienta, que nos enseña. Por eso la palabra es importante para que nosotros podamos hacer apostolado. Y si nosotros leemos, nos cultivamos, comenzamos a conocer las cosas, aprender por la palabra escrita, las sagradas escrituras o la palabra oral, cuando vayamos a la misa y escuchamos el sermón, eso transforma nuestro corazón en vida. Pidamos a la Santísima Virgen María para que ella, con su palabra, hágase en mí según tu palabra. Y ahí está el Espíritu Santo que obró en la Santísima Virgen María para la encarnación. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Palabra de la Santísima Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Entonces vamos a pedir a la Virgen María escuchar esa palabra de Dios que se transforme en nosotros y nos transforme en verdaderos discípulos de la Santa Iglesia y de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desferrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén.